Taki, taki, rumba Woh, oh, oh, oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki, 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 rumba Woh, oh, oh, oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback Cause hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this panani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for Putty sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que... Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, 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 rumba Woh, oh, 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 oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Look at the age Is there a He said he really wanna see me man I said we should have the day care At the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for Putty sobresale de mi traje No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? Puri sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh I am music, I am those But He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it With my piggy back, it's hungry, my nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? Putty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última Báilame como si fuera la última Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Boy, boy He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback, cause hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this to 90 is undefeated, ey He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? The booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última Ve y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última Ve y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback, cause hungry my nigga you need to beat it But the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this canani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? The booty sobresale de mi traje